Amigos, muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a este su canal Virtual Padre Didier. Hoy, sábado 10 de junio del año 2023, estamos terminando la novena semana del Tiempo Ordinario y también la primera semana del Salterio. Hoy rezamos las primeras vísperas del Corpus Christi. Vamos entonces a iniciar nuestra oración. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Himno Cantemos al amor de los amores. Cantemos al Señor. Dios está aquí. Venid, adoradores. Adoremos a Cristo Redentor. Gloria a Cristo Jesús. Cielos y tierra, bendecida al Señor. Honor y gloria a ti, Rey de la gloria. Amor por siempre a ti, Dios del amor. Oh, luz de nuestras almas. Oh, Rey de las victorias. Oh, vida de la vida y amor de todo amor. A ti, Señor, cantamos. Oh, Dios de nuestras glorias. Tu nombre bendecimos. Oh, Cristo Redentor. ¿Quién como tú, Dios nuestro? Tú reinas y tú imperas. Aquí te siente el alma. La fe te adora aquí. Señor de los ejércitos, bendice tus banderas. Amor de los que triunfan, condúcelos a ti. Amén. Salmo 110 Grandes son las obras del Señor. Antífona El Señor, piadoso y clemente, da alimento a sus fieles en recuerdo de sus maravillas. Doy gracias al Señor de todo corazón, en compañía de los rectos, en la asamblea. Grandes son las obras del Señor, dignas de estudio para los que las aman. Esplendor y belleza son su obra. Su generosidad dura por siempre. Ha hecho maravillas memorables. El Señor es piadoso y clemente. Él da alimento a sus fieles, recordando siempre su alianza. Mostró a su pueblo la fuerza de su obrar, dándoles la heredad de los gentiles. Justicia y verdad son las obras de sus manos. Todos sus preceptos merecen confianza. Son estables para siempre jamás. Se han de cumplir con verdad y rectitud. Envió la redención a su pueblo. Ratificó para siempre su alianza. Su nombre es sagrado y temible. Primicia de la sabiduría es el temor del Señor. Tiene buen juicio los que lo practican. La alabanza del Señor dura por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor, piadoso y clemente, da alimento a sus fieles, en recuerdo de sus maravillas. Salmo 147. Acción de gracias por la restauración de Jerusalén. Antífona El Señor ha puesto paz en las fronteras de la iglesia y nos sacia con flor de harina. Alaba a tu Dios Sion, que ha reforzado los cerrojos de tus puertas y ha bendecido a tus hijos dentro de ti. Ha puesto paz en tus fronteras. Te sacia con flor de harina. Él envía su mensaje a la tierra, y su palabra corre veloz. Manda la nieve como lana, esparce la escarcha como ceniza. Hace caer el hielo como migajas, y con el frío congela las aguas. Envía una orden y se derriten. Sopla su aliento y corren. Anuncia su palabra a Jacob, sus decretos y mandatos a Israel. Con ninguna nación obró así, ni les dio a conocer sus mandatos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor ha puesto paz en las fronteras de la iglesia, y nos sacia con flor de harina. Apocalipsis, el juicio de Dios. Antífona. Os aseguro que no fue Moisés quien nos dio pan del cielo, sino que es mi Padre, el que os da el verdadero pan del cielo. Aleluya. Gracias te damos, Señor, Dios omnipotente, el que eres y el que eras, porque has asumido el gran poder y comenzaste a reinar. Se encolerizaron las gentes, llegó tu cólera, y el tiempo de que sean juzgados los muertos, y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, y a los santos, y a los que temen tu nombre, y a los pequeños, y a los grandes, y de arruinar a los que arruinaron la tierra. Ahora se estableció la salud y el poderío y el reinado de nuestro Dios y la potestad de su Cristo, porque fue precipitado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba ante nuestro Dios día y noche. Ellos le vencieron en virtud de la sangre del Cordero, y por la palabra del testimonio que dieron, y no amaron tanto su vida que temieran la muerte. Por esto, estad alegres cielos y los que moráis en sus tiendas. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Os aseguro que no fue Moisés quien nos dio pan del cielo, sino que es mi Padre Él que os da el verdadero pan del cielo. Aleluya. Lectura breve de la primera de los Corintios. El cáliz de la bendición que bendecimos no es comunión con la sangre de Cristo y el pan que partimos no es comunión con el cuerpo de Cristo. El pan es uno, y así nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo, porque comemos todos del mismo pan. Les dio pan del cielo, aleluya, aleluya. Les dio pan del cielo, aleluya, aleluya. El hombre comió pan de ángeles, aleluya, aleluya. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Les dio pan del cielo, aleluya, aleluya. Cántico evangélico, antífona. Qué bueno es, Señor, tu Espíritu. Para demostrar a tus hijos la ternura, le has dado un pan delicioso bajado del cielo, que colma de bienes a los hambrientos, y deja vacíos a los ricos hastiados. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Qué bueno es Señor tu espíritu para demostrar a tus hijos tu ternura. Les has dado un pan delicioso bajado del cielo que colma de bienes a los hambrientos y deja vacíos a los ricos hastiados. Preces Cristo nos invita a todos a su cena en la cual entrega su cuerpo y su sangre para la vida del mundo. Digámosle, Cristo, pan celestial, danos la vida eterna. Cristo, Hijo de Dios vivo, que mandaste celebrar la cena eucarística en memoria tuya. Enriquece a tu iglesia con la constante celebración de tus misterios. Cristo, Sacerdote único del Altísimo, que encomendaste a los sacerdotes ofrecer tu sacramento, haz que su vida sea fiel reflejo de lo que celebran sacramentalmente. Cristo, maná del cielo, que haces que formemos un solo cuerpo todos los que comemos del mismo pan. Refuerza la paz y la armonía de todos los que creemos en ti. Cristo, médico celestial, que por medio de tu pan nos das un remedio de inmortalidad y una prenda de resurrección, devuelve la salud a los enfermos y la esperanza viva a los pecadores. Cristo, Rey venidero, que mandaste celebrar tus misterios para proclamar tu muerte hasta que vuelvas, haz que participen de tu resurrección todos los que han muerto en ti. Señor, te pedimos por todas las personas que se han encomendado a nuestras oraciones. movidos por el Espíritu Santo, dirijamos al Padre la oración que nos enseñó el Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Oremos. Oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión, te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas con el Padre en la unidad del Espíritu Santo y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con vosotros. y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y permanezca siempre. Que tengan todos una buena tarde en la presencia del Señor. que las todas y Gracias por ver el video.